Vamos a cantar, esto es, tres compositores que agarramos, hizo un arreglo muy empadre, mi hijo Y vamos a cantar algo de uno de los grandes de México, de José Alfredo Jiménez Dice Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía y despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron que cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó iluminó y así pasaron y así pasaron muchas con los dos con los dos sentimos nos deseamos y hasta a veces sin sin motivo nos enojamos nos enojamos nos enojamos nos enojamos para amarnos para amarnos para darnos y así pasaron y así pasaron y así pasaron a las amarnos y así pasaron y así pasaron y así pasaron y así pasaron de mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma, con la dulce y total, renuncias yo, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que canta en el corazón, en el corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que canta en el corazón, en el corazón. Gracias.